En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense amigos. El primer mensaje en este encuentro de parejas, ha sido preparado por el Padre Nelson Novoa. Él ha recopilado, juiciosamente, 30 puntos, 30 puntos, que demuestran, de acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, por qué es importante el matrimonio. Por supuesto, el propósito para nosotros, es aprender a valorar el matrimonio, los que han recibido este sacramento. Y los que no, vale la pena que lo consideren, vale la pena que se lo pregunten delante de Dios, no solamente pensando en ustedes, sino pensando en su familia y en sus hijos. Nuevamente, son bienvenidos aquí hermanos, y creo que vamos a tener un tiempo hermoso, de reflexión, un tiempo que va a dar fruto en nuestra vida. El matrimonio es importante. Ese es el mensaje central. Pero la pregunta es, ¿por qué? Y la mejor manera de responder a esta pregunta, es hacer una comparación. ¿Qué cambia entre las personas que simplemente se juntan para vivir y las personas que tienen un matrimonio? ¿Hay una ventaja específica que podamos decir si realmente el matrimonio aporta, suma algo? Bueno, pues vamos a ver que sí. Sí hay una razón. Y no una. Hay muchas razones. Este estudio que les he mencionado de la Universidad Nacional de Colombia, habla por lo menos de 30 razones. Pensemos, por ejemplo, en lo que significa una promesa de estabilidad. ¿Qué es celebrar el matrimonio? Es hacer una promesa pública de estabilidad. Y la estabilidad es lo primero que nosotros pedimos cuando se va a hacer una construcción. Si yo te dijera que esta iglesia en la que estamos reunidos, que esta iglesia está hecha sobre un cimiento de lodo y de arena y en cualquier momento se abre una grieta y esto se viene al piso, tú no estás ni a gusto ni tranquilo. Y apenas puedes, te vas. Porque no hay estabilidad. La estabilidad es la que permite pensar en un futuro. La estabilidad es la que permite pensar, aunque tengamos dificultades, nos hacemos un propósito, no sólo como hombre y como mujer, sino como creyentes. Entonces, nos hacemos un propósito ante Dios, un propósito para superar esas dificultades. Por eso en este estudio se encuentran conclusiones como la siguiente. El matrimonio incrementa las posibilidades de que el padre y la madre tengan buenas relaciones con sus hijos e hijas. Y es natural, la persona que está celebrando el matrimonio está pensando, por lo menos si hablamos de lo que entiende la iglesia católica por el matrimonio, está pensando en toda la vida. Eso quiere decir que cuál es el mensaje que un papá casado le da a su hijo, lo que le está diciendo es yo voy a estar aquí siempre. Eso se llama estabilidad. Yo voy a estar aquí siempre. Y esa estabilidad hace que ese hijo o esa hija mire a su papá no como una persona que llega y se va, no como una persona que está por un tiempo, sino como una persona con la que yo puedo contar. La gran pregunta que se hace un hijo, la gran pregunta que se hace un niño o una niña es ¿yo puedo contar con este hombre o este hombre estará solamente por un tiempo en la vida de mi mamá? Porque claro, si el Señor, si ese esposo va a estar solamente por un tiempo en la vida de la mamá, eso también significa que solo va a estar por un tiempo en la vida del hijo o en la vida de la hija. Por eso dice esta conclusión, el matrimonio incrementa las posibilidades de que el padre y la madre tengan buenas relaciones con sus hijos. Los niños y las niñas de parejas casadas tienen más posibilidades de estabilidad familiar. Las complicaciones en el hogar que siempre existen, las complicaciones hacen menos probable que los niños crezcan con posibilidades de éxito. ¿Por qué? Porque si le preguntamos a un niño cuáles son las personas más importantes, él siempre va a decir mi papá y mi mamá. Cuando le quitas a un niño al papá, le estás quitando la mitad del mundo. De inmediato, en la escuela se nota eso. De inmediato. Ni siquiera hay que llegar a la separación y Dios nos libre. Ni siquiera hay que llegar a eso. El solo hecho de que haya peleas constantes, el hecho de que haya discusiones o insultos entre la pareja, ya crea una situación de terrible inestabilidad en los hijos. Y una vez lo explicaba un sacerdote de una manera muy clara. Él decía, si alguien ataca a mi mamá, por ejemplo, si alguien quiere robarla o si alguien quiere golpearla, yo sé de qué lado me tengo que poner. Si un niño, pensemos, un niño de 10, 12 años va con la mamá por la calle y se acerca a un atracador o alguien a maltratar a la mamá, el niño, aunque físicamente no pueda hacer nada, tiene su corazón completamente al lado de esa que es su madre. pero ahora pensemos que es el papá el que está insultando a la mamá. Entonces, el niño queda roto por dentro porque si fuera otra persona yo podría apoyar a mi mamá con todo mi corazón pero resulta que la persona que la está atacando, la persona que la está insultando es una persona que es muy importante también para mí, es una persona que es autoridad para mí, es una persona que es un ejemplo para mí. Entonces, ¿de qué lado me pongo? ¿Qué hago ahí? Esa perplejidad, esa desorientación se nota inmediatamente en el colegio porque la estructura más profunda de la estabilidad emocional del niño ha sido golpeada. que importante darnos cuenta de lo que pierde un niño cuando hay estas dificultades entre los papás porque a veces no nos damos cuenta que los niños aprenden de lo que ven mucho más que de lo que oyen. Por eso ya es común utilizar la expresión que los niños son como esponjas y ellos absorben el ambiente en el que están. Entonces, un niño, por ejemplo, un varoncito, ¿en dónde aprende qué significa ser hombre? Lo aprende en primer lugar de lo que encuentra en la casa. Si en la casa el comportamiento la agresión hacia la mamá es constante el niño aprende ser hombre es imponerse con la fuerza con la humillación y con la violencia sobre las mujeres. Ya te das cuenta que ese niño seguramente va a replicar esa misma situación la va a replicar cuando él mismo vaya a formar un hogar. Hay otra palabra que es muy importante estamos en el primer punto que es las relaciones de familia en general. Hay otro punto que es muy importante y es la palabra madurez. ¿Qué es lo que tú le enseñas a tu hijo cuando ha cometido una falta? Cuando ha cometido un error? Tú le enseñas a que tiene que reconocer su equivocación y si realmente ha ofendido tiene que pedir perdón tiene que pedir unas disculpas esa es la manera como se educa a los niños pequeños con esa clase de código ético código moral pero ahora viene un problema y es que resulta que si entre el hombre y la mujer no hay un código de perdón de reconocer las cosas entonces ¿cuál es el mensaje que están recibiendo los niños? ¿cuál es el mensaje que están recibiendo los hijos? pedir disculpas pedir perdón muchas veces lo vemos como si fuera una señal de debilidad y a veces a nosotros los hombres o también a las mujeres les cuesta mucho trabajo pedir perdón porque a veces sentimos que cuando reconocemos nuestras faltas nos exponemos a que después nos estén echando en cara continuamente el error que cometimos pero es aquí donde la palabra madurez adquiere toda su importancia ¿por qué? porque en realidad el hombre que es capaz de decir mira yo de verdad me equivoqué y lamento el dolor que te he causado y el mal ejemplo que he dado te pido que me disculpes y voy a poner de mi parte lo mejor para no volver a recaer en lo que he hecho eso no es debilidad eso se llama ganar autoridad porque la persona que reconoce su falta está reconociendo que tiene la madurez para admitir lo que ha hecho si tu niño de ocho de nueve años no lleva la tarea al colegio y tú le preguntas si por qué no llevaste la tarea aquí hay una nota de la profesora que dice que no llevaste la tarea ¿por qué? y dice el niño porque yo estaba enfermo cállese niño no sea mentiroso que usted vive aquí y usted no estaba enfermo ¿de dónde va a sacar eso? no papá yo sí estaba enfermo pero no te dije pero yo estaba enfermo y tú sabes que te está diciendo una mentira tú no dejas que el niño salga adelante con su mentira tú lo paras porque él tiene que aprender a asumir su responsabilidad él tiene que crecer y tiene que darse cuenta que si se equivocó hay que admitir que se equivocó pregunta si le pedimos eso a los niños ¿no será que tenemos que vivirlo primero nosotros? ¿no será que primero nosotros tenemos que admitir las cosas que hemos hecho mal ¿cuál es la mayor dificultad para que nosotros los adultos reconozcamos nuestras fallas? respuesta la mayor dificultad es que sentimos que cuando uno reconoce que algo lo hizo mal después se lo van a estar echando en cara o si no y esto pasa más en las mujeres en lo que yo he visto en mi experiencia sacerdotal a veces no queremos admitir las fallas o las mujeres no quieren admitir sus fallas porque les interesa mucho cuidar una fachada de que ellas no se equivocan en nada ellas son las perfectas el hombre es el único que se equivoca entonces cuando la mujer quiere sostener la fachada de que ella no se equivoca en nada cuando se ha equivocado con un comentario que no es con un chisme que no viene a cuento con un juicio a priori no quiere admitirlo porque no quiere que se dañe esa fachada de que yo soy la inmaculada pero resulta que en la iglesia católica solo hay una inmaculada que yo sepa se llama la inmaculada concepción entonces con el debido respeto queridas mujeres ustedes no pierden ustedes ganan cuando son capaces de reconocer que han cometido un error en una palabra que han dicho en un juicio que han emitido o en una historia que han creído y que no había por qué creerla recuerden la mayor dificultad de nosotros los hombres para admitir nuestros errores es el miedo de que después me lo van a estar recordando como decimos popularmente en Colombia refregando por eso es muy importante y eso se va a comentar después en la parte de la reconciliación es muy importante que cuando un problema ha sido superado ya quedó superado no se puede estar volviendo sobre los problemas que ya se han discutido y que ya se pidieron las disculpas y que ya se dio el perdón porque yo he conocido personas parejas quiero decir que por ejemplo asisten a un retiro espiritual y en ese hermoso retiro espiritual cada uno se arrepiente de lo que ha hecho mal se abrazan lloran piden perdón mi amor me perdonas te perdono me perdonas de todo corazón si te perdono de todo corazón tres meses seis meses después otra vez se saca la carta de la manga pero acuérdate que tú me hiciste en 1974 en la tienda de don Manolo que ya se murió hace 80 años entonces los hombres tenemos miedo de que nos hablen así tenemos miedo pereza fastidio de que nos estén refregando las cosas que hemos hecho mal por eso cuanto más decimos en Colombia cantaletosa cuanto más repite la misma cosa la mujer más está presionando para que el hombre se encierre en su arrogancia y sin embargo es responsabilidad nuestra como varones que somos ser gente de palabra y reconocer nuestros errores pero ya ustedes se dan cuenta que esto va de parte y parte la mujer tiene que aprender que cuando se llega un momento de reconciliación ya no es para estar volviendo y refregando en la cara nadie nada pero el hombre tiene que reconocer sus errores y el hombre tiene también que poner medidas reales para recuperar la confianza allí donde la confianza se ha perdido bueno esa es la primera sección la primera sección de por qué es importante el matrimonio resumen porque da estabilidad porque es el mejor ambiente de educación y porque a todos nos lleva a crecer en la madurez pasemos a la segunda sección son cinco secciones pasemos a la segunda hablemos de la economía parece un tema un poco diríamos extraño quizás algunos les puede parecer de menor importancia pero como lamentablemente también en mi familia tengo personas que se han separado y como sacerdote he luchado muchísimo por la estabilidad matrimonial creo que les puedo hablar con conocimiento de esta parte de la economía observemos que todo pleito supone pérdidas todo pleito y con el debido respeto a los abogados yo soy hijo de abogado entre otras cosas en un pleito el único que gana es el abogado hay abogados incluso cosa con la que yo no estoy de acuerdo hay abogados que se centran completamente en los temas de separación y de divorcio de tal manera que casi animan a las personas a que se separen porque el abogado no va a perder nada el abogado no pierde más bien alguien tendrá que pagarle a él todo proceso de paternidad responsable toda discusión ante tribunales o comisarías de familia todo divorcio o separación legal incluye graves gastos graves problemas económicos no solamente eso sino que muchas de las personas que se separan dejan hijos en la relación anterior y eso que significa que tiene que responder por esos hijos por lo menos mientras son menores de edad esto muy a menudo se los digo con 24 años de experiencia sacerdotal muy a menudo se convierte en un motivo de tensión ¿por qué? porque eso quiere decir ponte en la situación de la mujer que se une a un hombre que se ha separado esta mujer se une a ese hombre pero ese hombre tiene que responder por unos hijos eso significa que el sueldo y el tiempo y a veces el corazón de ese hombre no van a estar completamente aquí porque tiene que estar mirando también allá y tiene que estar gastando plata allá y eso no es solamente una cuota que se paga no es solamente eso sabemos que la responsabilidad económica incluye no solamente cuotas una responsabilidad económica supone que un hijo espera del papá o una hija espera del papá o de la mamá apoyo entonces si el hijo o la hija tiene gastos extra incluso para cosas que no tienen que ver con la educación ¿a dónde acude? a ese papá pero ese papá está viviendo con otra señora y tiene otros hijos tú te puedes dar cuenta y quizás algunos de ustedes lo hayan vivido la clase de complicaciones que esto trae pero ahora te voy a decir algo más algo que he visto con mis propios ojos los hijos refiriéndome a varones y mujeres los hijos que gastan o que hacen gastar más dinero suelen ser los hijos de padres separados porque la mayor parte de los padres separados sienten en lo profundo de su corazón un remordimiento un papá que deja atrás unos hijos con la mujer que tuvo ese papá sabe que en el fondo no le está dando el tiempo y la atención a esos muchachos entonces que pasa que tiene un remordimiento de conciencia y como tiene remordimiento de conciencia como intenta apaciguar o calmar su conciencia gastando cosas a ustedes les puede parecer ridículo lo que les voy a decir pero yo conocí en Bogotá un muchacho que le pidió el celular más caro a la mamá y una semana después le pidió el mismo celular carísimo al papá porque como ellos dos no se hablan como quedaron mal y como la nueva mujer que tiene el esposo no quiere que ellos se hablen obviamente entonces el muchacho este se ha convertido es un caso patológico se ha convertido en un artista de la manipulación porque los muchachos no son tontos los niños las niñas no son tontos se dan cuenta de que ese papá que apenas tiene un fin de semana con él en ese fin de semana querrá darle todo así sea por encima de su presupuesto va a querer darle todo tratando de calmar su conciencia de manera que aquí estaba este muchacho con sus dos celulares que plata de hoy podrían ser seis millones de pesos obviamente con el propósito de vender uno de esos un muchachito que es menor de edad obviamente 14 o 15 años los muchachos los chicos y chicas aquí hablo de ambos que se vuelven más manipuladores son los hijos de padres separados porque saben muy bien repito que ese papá o esa mamá tienen un remordimiento de conciencia y saben jugar el juego para lograr lo que quieren con ese papá o con esa mamá de hecho en las parejas estables ya se presenta muchas veces un juego que tal vez ustedes y yo que ya somos adultos lo jugamos en una época te acuerdas cuando uno quería ir a la fiesta costosa elegante en el barrio que queda lejos y uno va y habla con el papá y le dice al papá papá yo quiero ir a la fiesta del colegio vecino y el papá dice no va a haber plata para eso hijo que hace el muchacho vaya habla con la mamá si no lo logro por aquí lo busco por allá si eso sucede en el caso de familias estables y parejas que conviven imagínate todo lo que sucede cuando hay una separación y esa realidad supone un gasto enorme de dinero la familia estable la familia unida es una verdadera enseñanza de economía muchos de los hijos que son abandonados porque la relación se rompió no tienen más hermanos hermanos con los que comparten al mismo tiempo papá y mamá eso que significa eso significa que estos muchachos no tienen propiamente personas a las que sientan completamente sus hermanos y resulta que tener hermanos con los que uno comparte toda la realidad de la familia es una escuela maravillosa porque porque el que tiene hermanos tiene que aprender a compartir y resulta que nada ayuda más en la economía de un hogar que el aprender a compartir se los dice uno que lo vivió nosotros fuimos cuatro hijos en casa yo era el número tres pregúntame cuántas veces al año estrenaba yo algo de ropa el día de cumpleaños me regalaban alguna cosa una camisa un pantalón para navidad me regalaban alguna cosa de resto con que se vestía el niño Nelson con la ropa que iba dejando el hermano mayor yo me sentía humillado acomplejado deprimido porque no estrenaba ropa mírenme la cara a ver si tengo cara de deprimido de hundido y de reprimido nada de eso yo aprendí que había que compartir yo aprendí que no tenía nada de malo que yo utilizara el libro que utilizaba mi hermano el año pasado que yo me pusiera la ropa que usó mi hermano el año pasado no pasa nada con eso esa es una gran lección yo aprendí porque nosotros solíamos comer juntos especialmente en la infancia la primera juventud ya luego la vida se vuelve más complicada pero yo aprendí en ese tiempo y en esa primera juventud yo aprendí que también la comida funcionaba así mi mamá no estaba para satisfacer caprichos de que a este no le gusta la sopa de racacha que este no come acelga que este se prepara lo de todos y entonces el que no era muy simpatizante de la racacha o de la acelga de la espinaca o del cerdo aprendía que no puede imponer su capricho sobre los demás eso significa y perdóname que lo hable de esta manera tan clara significa economía imagínate a donde se va el presupuesto de una casa cuando toca empezar a preparar alimento para cada uno dicho sea de paso esto también significa incluso para las parejas que son estables en la medida de lo posible hagan la tarea no se queden con un solo hijo hagan la tarea la tareita hay que hacerla no se queden con uno porque si se quedan con un solo hijo ustedes se van a encontrar con que los gastos resultan mucho mayores de lo que hubieran sido además el mejor ambiente para formar a un hijo es otro hijo me gustó tanto una escena muy bonita que vi en términos de economía me gustó mucho una escena que vi visitando la hija de una señora muy amiga mía esta muchacha ya está casada tiene dos hijos pequeños cuando yo los visité la hijita menor casi una bebé estaba enferma no se que pequeña nada grave pero de esas cosas que le dan a los niños y que paso que el termómetro que se utilizaba con la niña pequeña es el mismo termómetro que se había utilizado con el niño mayor que se había enfermado de lo mismo hacía dos o tres meses y así sucesivamente ya esa es una economía pero lo más hermoso es la otra economía la economía que tiene que ver con el cariño con el afecto yo conozco esa familia hace años y yo me acuerdo que es el mayor o mejor dicho la mayor porque ambas son niñas en esa casa esa niña iba creciendo como una princesa de porcelana y azúcar caprichosa egoísta porque ella era la única cuando le salió hermanita entonces el día que la hermanita chiquita está enferma ya ella entiende mis papás no pueden darme toda la atención no pueden darme todos los cuidados no pueden satisfacerme todos los caprichos eso se llama madurar eso se llama aprender a posponerse cuando un niño aprende desde pequeño que tiene verdaderos hermanos y que hay que compartir con los hermanos ese niño que aprende eso desde pequeño cuando crece ya está acostumbrado a recibir no solamente la respuesta sí sino también la respuesta no que eso es lo que no sucede con la misma frecuencia en los hijos únicos yo sé que las circunstancias son cambian de familia a familia pero eso es lo que no suele suceder en los hijos únicos ni en los hijos de padres separados ¿por qué? porque ya dijimos que hay toda una manipulación económica de los muchachos y esa manipulación económica se convierte en que yo tendré lo que a mí se me antoje yo tendré lo que yo quiera y eso créeme que no es buena idea para educar a los hijos así que los que tengan un solo hijo piensen delante de Dios ¿cómo van a hacer? porque la tarea no se puede olvidar la tarea de traerle gente a este mundo y de tener familias donde haya verdadera fecundidad eso no se puede olvidar el mandato bíblico no se ha acabado y el mandato bíblico dice crecer y multiplicados y siempre la gente dice pero si a duras penas podemos con uno señora usted no sabe la cantidad de economía que trae el segundo hijo el segundo hijo le va a quitar caprichos al primero y los gastos que trae el segundo hijo no son comparables con los gastos del primer hijo de ninguna manera además le cuento otra cosa les invito a que ustedes no en este momento sino después miren sus celulares donde uno suele guardar muchas fotos o váyanse al perfil de facebook de ustedes mismos o vayan al computador donde ustedes guardan las fotos de la familia ustedes seguramente podrán verificar en sus propios hogares lo que se llama la ley del primer hijo en que consiste consiste en lo siguiente que cuando los papás tienen el primer hijo le sacan y le sacan y le sacan fotos como si fueran a desteñir al pelado le sacan y le sacan fotos niño durmiéndose niño con tos niño bañándose niño vomitando la ley del primer hijo dice que el tiempo y el dinero que se le gastan al primer hijo son más del 50% del tiempo eso significa que si una persona tiene por ejemplo mil fotos en su computador un papá o una mamá suele tener más de 500 fotos solo del primer hijo el segundo hijo 200 fotos el tercer hijo 50 fotos el cuarto hijo un dibujo eso que pasa con las fotos eso pasa con la ropa eso pasa con las medicinas eso pasa con la escuela eso pasa con muchas cosas porque la mayor parte de los papás son excesivamente nerviosos con el primer hijo excesivamente nerviosos entonces el niño tosió de inmediato hay que ir a urgencias de la clínica de lujo a las 2 de la mañana ya después el tercer hijo que fui yo tosió de eso no se va a morir ¿te das cuenta? entonces la estabilidad familiar produce ahorro claro que esto no nos lo dicen las potencias mundiales siempre nos dicen no tengan hijos tengan muy pocos hijos limiten los hijos pero la verdad es que las familias numerosas y estables pongo en primer lugar la estabilidad me corrijo las familias estables y numerosas y numerosas son las familias que manejan mejor la economía además no hay mejor regalo para la sociedad no hay nada más grande que tú como papá le puedas entregar a la sociedad que hijos e hijas acostumbrados a que no son los reyes del mundo así que los hijos de familias separadas por la manipulación de la que ya hemos hablado o los hijos únicos aunque yo sé que eso tiene circunstancias cuidado con eso porque quizás le estás entregando a la sociedad un ser humano que está acostumbrado a que sólo existo yo y yo y yo y yo y de ahí no sale pasemos a la tercera sección salud física ahora me van a decir ustedes o me van a preguntar también la salud física resulta afectada por la inestabilidad respuesta claro que sí claro que sí se lo digo tan sencillo como esto si usted maneja un automóvil un carro y a usted le toca ir por una vía congestionada una de esas carreteras avenidas o caminos que tiene nuestro país donde la gente se mete que ya le va a acabar el carro cuidado con ese desgraciado uy que a usted que le pasa esas discusiones ese solo hecho que es algo muy pequeño muy pequeño ya tiene una repercusión en su salud ese solo hecho cada vez que usted se disgusta cada vez que usted se disgusta su organismo se prepara para pelear se produce una descarga de una sustancia que hemos oído mencionar mucho la adrenalina la descarga de adrenalina le produce taquicardia la adrenalina cierra los vasos sanguíneos para aumentar la presión arterial y enviar inmediatamente sangre a las extremidades que son las que pueden pelear por ejemplo si me voy a dar de puños con alguno necesito bastante sangre en los músculos del brazo para poder desacomodarle el mascadero al otro la adrenalina entonces produce instantáneamente eso taquicardia elevación de la presión arterial produce parálisis parcial del sistema digestivo quizás algunos de ustedes les habrá pasado a mí me ha pasado cuando uno recibe una mala noticia comiendo o acabando de comer le cae mal se le daña la digestión inmediatamente hay una explicación científica para eso los disgustos profundos las tristezas repentinas las malas noticias agobiantes producen que la circulación en la zona central lo que tiene que ver con la digestión las entrañas se paralice ¿por qué? porque el cuerpo lo que siente es necesito sangre en las piernas si acaso hay que correr y necesito sangre en los brazos si acaso hay que darle un masazo al que se aparezca por ahí eso eso te sucede con un simple disgusto en un atasco de tráfico eso sucede y ahora yo te hago una pregunta ¿qué crees tú que le pasa a una persona en un proceso de separación? la estructura de un divorcio es exactamente la estructura de una pelea a veces físicamente hablando pero mucho más que la pelea física que ya por supuesto sería destructiva el divorcio implica la separación implica que tengo que fortalecerme y tengo que prepararme porque porque yo de ese desgraciado no me dejo eso es separarse pero eso no dura cinco minutos como el atasco de tráfico cuando una persona dice tengo que separarme y no me puedo dejar de esa desgraciada no me puedo dejar de ese miserable cuando una persona está en eso pasa días y noches y días y noches y días y noches con descargas de adrenalina con bajas de serotonina y de dopamina aquellas sustancias que manejan el bienestar a nivel del cerebro tú crees que se puede vivir ese proceso y que el cuerpo va a quedar así tan tranquilo tan campante aquí no ha sucedido nada te voy a decir esto tú no puedes pelear con las personas que amas sin destruirte a ti mismo no se puede y hay un agravante y es que pelear con la pareja es mucho más dañino que pelear con cualquier otra persona ¿sabes por qué? porque la pareja se conoce muy bien eso significa que cuando una pareja está en el plan lamentabilísimo cuando una pareja está en el lamentabilísimo plan de atacarse se necesita especial fuerza para defenderse porque esa mujer que me va a insultar o que me está insultando me conoce muy bien y como me conoce muy bien sabe que palabra me tiene que disparar para herirme y sabe por donde tiene que hablarme para humillarme es que ser pareja haber compartido tiempo ternura romance sexo eso no se vive en vano la persona que ha vivido todo eso conoce demasiado bien a la otra y cuando se conoce demasiado bien a una persona los disparos son el doble el triple el cuádruple de hirientes una persona que no me conoce no sabría cómo insultarme a mí no sabe porque no sabe quién soy yo además uno no se deja insultar por cualquier persona uno no le da importancia a cualquier persona si yo salgo por ejemplo aquí salgo aquí por ejemplo a la calle y una persona me dice por ejemplo a mí me parece que usted es como un puma bueno que me quiso decir no sé ni me importa usted es como un zorro no sé tal vez me quería decir que soy astuto que soy tramposo quién sabe pero la pareja en su tiempo de convivencia va recopilando todo un lenguaje todo un lenguaje que en el momento de un conflicto se utiliza como munición para atacar al enemigo y eso causa un daño salvaje porque el que sí me conoce sabe dónde pegarme para que me duela sabe qué decirme para que me humille sabe dónde hacerlo eso quiere decir que no hay peleas más destructivas emocional y psicológicamente hablando y por consiguiente no hay peleas que traigan tanto daño a la biología al cuerpo de la persona que las que suceden en esas circunstancias quizás ustedes lo han visto en algunos de sus amigos o amigas alguien me decía no sé de dónde sacó esa cifra alguien me decía dejé de ver a una amiga mía que cuando yo la dejé estaba casada las cosas no iban demasiado bien pero ahí estaba me la encontré un año después ya se había firmado la separación el divorcio civil y dice como si le hubieran pasado siete o diez años el brillo de los ojos se apaga el rostro se descompone la salud se deteriora amigos digámoslo abiertamente el ser humano no está hecho para el odio el ser humano no está hecho para la traición óyemelo bien tú no estás hecho somos obra de Dios tú no estás hecho para ser traicionado para ser herido yo he conocido casos incluso en mi familia les repito casos de personas que pasan que pasan noches durmiendo una o dos horas y el resto del tiempo es la pensadera y la pensadera y la pensadera como me defiendo de esto como le ataco como le gano la discusión pero ese no se puede quedar con la casa pero ese no se puede quedar con la pensión pero él no se puede quedar con mi hija yo veré como hago pero yo le voy a decir esto al juez pero no se puede quedar pero no se puede quedar eso destruye ¿cuál es la solución? cuidemos de por Dios cuidemos nuestras relaciones de pareja y de familia yo realmente felicito a la pastoral familiar de esta parroquia esto es un éxito esta convocatoria es un éxito y esto hay que seguirlo haciendo y hay que seguir defendiendo la familia y hay que educar a los hijos varones hombres y a las hijas hay que educarlos y educarlas para que sepan lo que significa y lo que vale el matrimonio el matrimonio cuida la salud el divorcio y la separación son mortales al respecto hay gente que junto con el divorcio le quedó una diabetes hay gente que junto con el divorcio le quedó un bypass que tuvieron que ponerme hay gente que junto con el divorcio quedó con una hipertensión crónica el matrimonio de los padres de familia tiene relación directa en el riesgo de mortalidad infantil resultados que estoy leyendo de este estudio que les comento oiga esto las personas casadas tienen expectativas de vida más larga que las personas solteras ahora dirán ustedes bueno padrecito entonces cuides la buena espiritualidad sacerdotal que Dios me lo conceda me la conceda es muy parecida al matrimonio porque un buen sacerdote tiene que sentir un compromiso de fidelidad hacia la iglesia de Cristo ese es el gran compromiso del sacerdote pero hoy no estamos hablando de sacerdotes démonos cuenta entonces como fíjate hemos mencionado tres cosas no tres secciones la primera el matrimonio influye en la estabilidad de toda la familia segunda el matrimonio influye en la economía tercera el matrimonio influye en la salud o sea para donde van todas estas reflexiones hermanitos queridos para que sepamos que es buen negocio es buen negocio un buen matrimonio bien celebrado estable es un buen negocio por supuesto las mayores repercusiones vienen en la salud mental y hay que cuidar la salud mental por supuesto se calcula que de los 40 años en adelante una serie de procesos irreversibles nos van haciendo más débiles esto es algo muy antipático de decir pero alguien lo tiene que decir por ejemplo a partir de los 40 años de edad yo ya pasé por ahí los riñones por simple desgaste por simple desgaste los riñones pierden entre un 1 y un 2% de su función cada año eso quiere decir que si una persona ha llevado una vida sana ojalá sin sobrepeso ojalá con actividad física ojalá alimentándose bien esa persona puede tener sus riñones a un 90 o un 100% cerca de los 40 años de edad pero a un régimen de perder 1 o 2% por año esa misma persona sobre los 80 años de edad a duras penas le funcionan una tercera parte de los riñones esa es la proporción realmente lo mismo se puede decir de otras cosas la inteligencia la memoria los órganos de los sentidos incluso la estatura no vaya a creer que uno tiene siempre la misma estatura poco a poco la gravedad le va ganando la gravedad va ganando va ganando y si me invitan de aquí a unos años yo creo que la charla va a ser por aquí más o menos ese es un hecho un hecho se nota más y se vive con un poco más de fuerza en el caso de la mujer alguien decía la belleza es el primer don que la naturaleza regala a las mujeres pero luego es el primero que les quita la belleza pasa pronto y llega un momento en el que no hay botox operación gimnasio que valga piel templada es piel templada que es muy distinta de piel lozana de piel joven eso no significa que seamos irresponsables con nuestra salud por supuesto la mujer tiene un temporizador ustedes saben seguramente que el número de óvulos con el que una mujer vive está definido desde su nacimiento sino antes eso significa que paso a paso con la periodicidad que es conocida la mujer va entregando la capacidad de maternidad ese es un reloj en cuenta regresiva la mujer no puede decidir a pesar de las mentiras que propaga la empresa Facebook o la empresa Google la mujer no puede decidir simplemente como dicen algunas yo congelo los óvulos y luego a los 37 o a los 38 tendré el primer hijo eso no funciona así otro día podemos hablar de la inmoralidad de la llamada fecundidad in vitro otro día podemos hablar de ese tema hoy no no podemos tocar todos los temas hoy pero lo que le quiero decir es que incluso sin mirar los aspectos éticos de la fecundación in vitro y estas cifras por favor busquenlas investiguenlas no estoy inventando nada las posibilidades de maternidad a través de fecundación in vitro con el cuento de que yo congelo los óvulos son menos del 20% para una mujer que en su juventud congeló óvulos y que luego espera los 37 38 40 ser mamá esos son los relojes que tiene nuestro cuerpo tanto en los hombres como en las mujeres pero repito la mujer lo siente mucho más fuerte porque en la mujer están las fuentes de la vida así lo que hizo Dios el torrente de la vida pasa por el corazón y el vientre de la mujer por eso la mujer siente el palpitar de la vida y siente el ritmo de la vida ¿a qué voy con esta historia? a que cada uno de nosotros hombres o mujeres enfrenta una realidad sobre todo llegando a ciertas edades yo ya no voy a ser ni más fuerte ni más bonito ni más saludable ni más alto de lo que ya fue es decir empezó la bajada empezó el declinar psicológicamente ¿qué significa eso? que uno se va sintiendo más débil y sobre todo más necesitado y cuando uno se va sintiendo más necesitado ¿qué es lo que uno más espera? ¿quién puede arroparme protegerme sostenerme animarme? yo tengo un ejemplo vivo que está con nosotros aquí en Barranquilla estos días mi papá dentro del grupo de misioneros que vinimos con un gran deseo de servicio en esta semana santa está mi propio papá misionero a sus 84 años de edad misionero y yo miro mucho a mi papá y aprendo mucho de él también a esta edad es un gran testimonio para mí él está recorriendo haciendo visitas a los hogares quizás un día lo van a ver también por acá ahí está mi papá mi mamita ya falleció hace algunos años que Dios la tenga en su reino mi papá vive todavía por ahí anda de misionero 84 años bueno a pesar de esa vitalidad y de esa buena salud que él tiene los que lo conocen como por ejemplo estos dos amigos aquí se han dado cuenta que muchas cosas de verdad todos volvemos a ser como niños y volvemos a ser como niños en el sentido de que buscamos protección buscamos cariño buscamos que nos tengan en cuenta en un momento dado había dudas él pertenece al grupo de oración la comunidad de fe que tenemos en Bogotá que se llama familia espiritual y muchos se ofrecieron para ser misioneros para esta esta tarea en la que estamos con mucha alegría pero la historia es que al principio no se sabía si él podía venir porque tiene algunas algunos quebrantos limitaciones de salud oiga viera la tristeza de ese hombre porque me voy a quedar sin mi grupo sin mi comunidad sin mi hijo como así como así que me voy a quedar hermanos míos lo mismo que les cuento de ese hombre mayor que es mi padre ustedes lo pueden contar de las personas mayores que ustedes conocen ahora te digo una cosa ¿cuál es el cariño que más espera ese hombre que es mi papá? él me lo ha dicho tantas veces que no me cuesta trabajo dar la respuesta él siempre nos ha dicho mi gran fortaleza mi gran alegría son ustedes mis hijos después de los hijos los amigos y entre los amigos la gente de familia espiritual ahora yo te hago una pregunta ¿cuál es el ocaso del hombre mujeriego? ¿cuál es el ocaso del que lleva dos tres cuatro uniones y nada concreto cuando ese hombre tenga deficiencia renal cuando a ese hombre le va llegando su Alzheimer y no se acuerda bien de las cosas confunde no reconoce rostros se siente débil cuando a ese hombre le empieza y a cualquiera nos puede dar también a mí cuando a ese hombre le empieza el Parkinson ¿quién va a estar al lado de él? ¿quién va a estar ahí? pues los hijos bueno pero ahora el problema es los hijos ¿de quién? los hijos de la primera los hijos de la segunda o tiene el que publicar en el periódico por ejemplo en el heraldo hoy recibo los hijos de fulana para que no se encuentren con los hijos de sultana porque no se entienden y viven de pelea dime ¿qué estabilidad psicológica le aguarda una persona sin vergüenza? vivimos en una cultura que hasta cierto punto exalta el adulterio y exalta las aventuras sexuales y las aventuras románticas y a eso se le rodea de un clamor como si fuera algo simpático pero la realidad que uno conoce como sacerdote es otra y no soporto la tentación de contar hace unos 3-4 años me buscan en el convento para darle los santos óleos lo que a veces llamamos extremaunción a un hombre por respeto al difunto porque efectivamente murió no voy a decir el nombre de la persona solo les digo que fue un gran personaje de la farándula en televisión y en radio solo les digo ese dato entonces como yo lo conocí de niño siendo niño yo lo conocí en la radio y en la televisión y siempre como un hombre muy exitoso yo tenía cierta expectativa de encontrarme con este caballero pero resulta que en su vida privada este hombre no fue tan exitoso resulta que él creía que así como era exitoso en los medios de comunicación él era el que tenía que ponerle las reglas de juego a cualquier mujer que se le acercara y cada vez que una mujer no le servía la despachaba porque como yo tengo mucho dinero si la tengo que sostener la sostengo a ella y si le tengo que sostener los hijos se los sostengo porque para eso tengo plata esa es la arrogancia a la que nos lleva la mentalidad del mundo llego a esta casa una casa grande sucia sucia cortinas cayéndose de mugre alimentos comidos de ratas y cucarachas en la cocina losa sucia que yo no sé cuántas semanas o meses llevaba ahí y este hombre tirado en una silla reclinomática acompañado por una enfermera que se va a las seis de la tarde porque a ella le pagaron hasta las seis de la tarde y ella no va a regalar su tiempo ese es el final ese es el final y por eso es importante preguntarnos cuál es el final que queremos si el final que usted quiere son hijos peleándose de una mujer y de otra a ver quién se queda con más o quién niega a quién si el final que usted quiere es ver las rivalidades las vergüenzas y démosle el nombre que tiene en la iglesia los pecados que han dejado huellas heridas y resentimiento eso es lo que usted quiere dejar ese es el equipaje que usted está preparando para su vejez hermano ese es el equipaje con el que usted se va a enfrentar a los años más débiles de su vida mi papá contó con su amada esposa madre mía mi papá contó con su esposa hasta los 78 años después de eso los hijos hemos tratado de rodearlo protegerlo quererlo por supuesto hasta los 78 años 78 años de edad y él tiene a su lado la compañía la conversación el amor de una mujer que lo ha entregado todo por él esa es la fuente de la estabilidad psicológica de mi papá porque mi papá tiene la estabilidad anímica y psicológica que tiene porque esa es la vida que la ha llevado porque él no está esperando que haya ni problemas ni divisiones ni discusiones porque las únicas discusiones que tenemos los hijos son no espérate que ahora me toca a mí esas son las únicas discusiones que tenemos y yo te hago una pregunta cuáles son las discusiones que tú quieres que lleguen a tu vida en la etapa final sobre esta tierra que es lo que tú quieres lo que tú quieres encontrar es el cruce de insultos entre dos mujeres diciéndose zorra y perra la una a la otra eso es lo que tú quieres en tu lecho de enfermo lo que tú quieres a tu lado es una enfermera que se la pasa mirando el reloj a ver si ya a ver si ya puedo a ver si ya termino eso es lo que tú quieres o quieres a tu lado el amor de unos hijos que te han visto luchar que te han visto pedir perdón que te han visto buscar la luz de Dios pasamos a la última sección la última sección es un poquito triste yo sigo el guión que me ofreció el padre Nelson Novoa hermanos lo voy a decir corto porque ya me están mirando por ahí con cara de que muy bueno todo padre pero resuma ya te vi las negras intenciones la última sección sabe cuál es crimen violencia esa es la última sección ustedes saben que con el tema del delito no tienen que ver nada más los jueces o los policías sabe quién tiene que ver mucho quién tiene que ver mucho el precio y el daño que causa el delito el sacerdote uno lo ve en la consejería en los retiros en los encuentros en los grupos en la confesión uno todo el tiempo está viendo eso y cuál es el común denominador y por favor no me crean a mí si no quieren busquen ustedes los comandantes de policía busquenlos busquen los que manejan las correccionales de jóvenes busquen los psicólogos que atienden estos casos y háganle solamente una pregunta ¿qué hay detrás de tanto aborto juvenil? ¿qué hay detrás de tanto vandalismo? ¿qué hay detrás de tanta pandilla? la única respuesta que yo llevo 20 años escuchando es el desmoronamiento de la familia es que la calle es mala escuela internet es mala escuela la televisión es escuela mala o insuficiente Dios sabe cómo hizo sus cosas un hogar estable con esposos que saben ser generosos y que saben entregarse eso eso es lo que da hijos sanos y fuertes y ahora yo les digo escojan que hijos quieren ustedes ustedes quieren tener 2, 3, 4 dolores de cabeza o quieren tener 2, 3, 4 seres humanos que los hacen sentir orgullosos y agradecidos un día si Dios permite él va a estar aquí mi misionero mi papá cuando lo vean ya sabrán de que estoy hablando y hablen con él no tienen que creerme en este momento a mis palabras hablen con él o con otra persona semejante ustedes verán que el precio para mantener la estabilidad es alto no voy a decir que es fácil es alto aprender a perdonarse aprender a tenerse paciencia aprender a apoyarse no es fácil yo no estoy diciendo que sea fácil pero la recompensa es muy grande y la alternativa es terrible cultiven la estabilidad familiar amen la vida matrimonial y por qué no soy sacerdote lo puedo decir abiertamente los que no habían considerado la posibilidad de celebrar su matrimonio ahora con verdadera conciencia prepárense porque vale la pena que junto a Dios junto a su altar renueven su amor y le proclamen a la comunidad cristiana creemos que hay un camino para la familia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén 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 amén